Música Música Muy buenas, como era youtuber, que os en la cámara tal y nos un nuevo video, hoy estamos con... Juan Soto Uy, el nombre culeado profundo, weón Eh... ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? Porque quedó tercero en un regional Quedó tercero en el regional de Antofagasta ¿Cuántas rondas fueron? ¿Cuántos jugaron? Fueron seis, jugaron pocos, jugaron como cincuenta Pero lo quiere decir por vergüenza No, no es vergüenza, es un torneo a los finales ¿Es que es ronda? Sí, con ¿Qué le tocó en rondas? Primero me tocó un Dino, después un True Draco, un ABC, un Trickster, un True Draco de nuevo, el que me ganó y un Maguise No tocó ningún Mirror Man Ni un Mirror Man Ningún puto Mirror Man Y eso que había en Caleta, weón, y no me tocó ni uno, weón Entonces lo cojo rojito ¿Quedaste tercero? Tercero Muy bien, entonces jugó, adivino qué Spiral Spiral El niño agente de Viña del Mar La última vez que voy a poder jugar el Maguise Sí, porque viene lista antes de Enero, me regaló Navidad Konami, muy bien, muy bien Entonces, pasemos con la de Glicit Lo clásico, un Quick Fix, un Drone, una Master Plan, el Slipper Y uno de estos porque dos era demasiado, a pesar de que era una búsqueda más para el Quick Fix, jugar a dos ya era mucho Los que se juegan a tres, que son el Tug, y el Super Agente ¿Lo armaste para ir segundo? Mira, lo armé con una lista para ir segundo, pero no me gustaba ir segundo Por el simple hecho de que si robaba para ir segundo, pasar no me iba a doler Porque la única forma de que el otro me ganara, es que tuviera demasiada, pero demasiada respuesta Si yo robaba para ir segundo, yendo primero, no fechaba que robara una carta más Porque simplemente... Lo digo más que nada por el Tug, porque si tú va a ir primero, esta carta no te sirve Es un mono más No más Yo igual pensaba lo mismo Pero... Muchas veces partía con Drone, doble Summon y tú Entonces, tener un mono más, para bajar la doble Summon, la que va a adelantar a la vez que no juegue la Pulitzer Igual es importante ¿Ya? Porque... Puta, muchas veces me salía este, yo le miraba la del tope, no la chuntaba, y tenía los dos Entonces doble Summon y tenía todo el combo, el tiro O si tenía el Drone, le miraba y ya con ese tenía el segundo mono con la doble Summon ¿Ya? Y ya para ir segundo es brutal Porque una vez te sale el combo, estos son los que te hacen la pega Muchas veces me llegaban a bajar el Slipper con Kai, digo que se yo Y estos dos monos ganaban solo Porque tenían tanto poder, o sea Pega mil nueve Aparte de que pegas mil nueve siéndole el cuatro, uno sabe lo que está jugando el otro Entonces uno sabe más o menos como se están armando los masos Y cuál es la cantidad aproximada de carta de mono, magia, eso igual se estudia Más que adivinar es predecir Es casi predecir lo que... y ver lo que está jugando y que ha bajado, es casi un conteo Es como usar hacks, pero sabiendo jugar Yu-Gi-Oh Claro, entonces tener esto y ir robándolo es brutal, es simplemente brutal Porque a veces uno no está muy bien armado del oponente y rompiéndole una carta le rompiste todo el juego Al Magician le rompió una escala y perdió el tiro, no tenía más juego, simplemente robé uno y gané Esos serían todos los Spiral Sí, esos son todos los Spiral Así los números están perfectos Ese igual lo piense jugar a dos, pero no, a tres A tres corre él Más monos nomás Sí, más monos Un GoFu Porque un GoFu Está uno Y robarlo a veces no duele, una de las dos dequequé y me hizo ganarme hacia top de que alto Notísimo el mono Porque estábamos jugando a pegar y todavía tenía el Gaia en el extract Entonces cayó Gaia y... Y además en el último duelo me hizo el máximo combo Como ya no tengo Diddy Crow, este es el que lo ha reemplazado O la Soul Church en su efecto Y ya una vez te sale el combo y no te lo paran, es win Las Huntraps son 2H, 3 Ogra, una Ultimate Y los Gamos Y el Maxi Con el Driver Y el Maxi, porque el Maxi es Maxi Jugaste 6, 7, 8, 9 Huntraps y un Ladríguez La idea es jugar 10 y el Ladrillo Pero... Soy pobre No me pude conseguir la tercera H porque está todo muy encima Y los Gamos no son tuyos tampoco, así que... Tampoco nada De aquí lo único que es mío son esas tres ¿Cómo se llama? Eh... Esto... Yo pensé que iba a ser mejor ¿Sí? Pero al no jugar Mirror Match no cumplieron tanto su función Lo único que negaron fue... Eh... Un invoker ¿Un Droll? ¿Puede ser al campo también poder haber negado? El... El... El Trickstar nunca partió con el combo Nunca me partió con un Droll Así que... Fue un Maxi súper rápido ¿Y qué? Y... Nada... O sea... Si el Maxi sigue parado después de la... De la Vanley Y lo sigo jugando Yo creo que lo voy a seguir metiendo Porque sigue siendo buena alternativa El Driver... Yo sabía que iba a pasar Pero lo robé mínimo... En... En... La mitad de los vuelos ¿Son tus cartas como Taque Dombor? ¿Pues tus cartas favoritas? El Taque Dombor me perseguía Yo dije no voy a perseguir nunca más Y aquí volvió en forma vainilla ¿Pero pegando más? Y... Puede caer por Firewall al menos Ni siquiera puede bajar normal la... ¿Pero por Firewall? No cayó ningún Firewall Ya... Los tres campos... Porque son tres... Si o si... No hay una explicación Se fue uno a ECG por algo Si... Porque ECG ya está muerto Se fue a uno y esta uno a ECG por algo Esta... Tres... Si o si... Las dos le sumon en vez de... La Foolish ¿Por qué? Por una simple razón Porque la magia es demasiado brick Robar la magia es simplemente perder una carta Tener la Foolish E incluso como último recurso Le podés tirar una H Eh... La magia o las trampas en el cementerio Pueden ser removibles por efectos externos Entonces prácticamente Es una carta bastante condicional No es una carta que te asegure poder hacer el combo La doble Summon Es casi innegable O sea... Innegar una doble Summon no es tan malo En el sentido de que le podés parar totalmente el combo Pero si le podés parar la doble Summon Le podés parar el doble Helix O... Una carta que en real haga más daño Así que esta carta si o si va a resolver Y a robar dos Puta... Si puede ser malo Pero hay que robarlo Porque es la que te abre el combo prisión Muchos jugaban Foolish Goods Porque a veces baitean la H Más que nada O sea... Para baitear igual tenís caletas Tenís caletas de cartas que te buscan Este mazo la mitad de las cartas son buscables Entonces... Si de verdad tenías una jugada armada y tenís por dirte por dos Tú sabís que el oponente va a reaccionar al tiro a un mono O le va a tirar una obra al campo Y bajo eso tú tenís por ejemplo La capacidad de guardarte el gama solamente para la handtrap Como lo hice en un juego Pero a las finales terminé bajando un mono igual Y no me sirvió Pero... Uno sabe cómo jugarle la respuesta Uno sabe de que si el loco te va a tirar una handtrap Tú tenís que ver a que handtrap se la va a tirar Ok... Vamos con la demasca Un JIR Vamos a quitar esto por mientras Un Big Red Un Big Red La Soulcher la hizo toda igual Me hizo ganar varios duelos El extender máximo del mazo Si... Es que esta cuando la robáis Y tenís unos puntos de vida bien guardados Y te armáis la mesa ya no tenís como perder Porque dejáis los links parados Dejáis el libre equipado Te podéis dejar un super agente Entonces... A pesar de que no lo vaya a matar ese turno Tú sabés que el próximo turno el loco no va a tener respuesta A menos que tenga una mano muy buena Y el juego esté no tan avanzado Ok... El one for one Que si pasa es win condition Porque... Ni siquiera te ocupa la normal es tu vida Ok... La rota porque... La rota no Es rota Una gente va Dos misiones ¿Por qué dos? Eh... La gente siempre juega uno Porque va segundo Tú la terminás reventando muchas veces con Slipper Cuando testeábamos Si... A mi me gustaba setearla Me gustaba caliente setearla La gente siempre la mandaba al cementerio Pero... Tenerla seteada es demasiado buena Porque si te bajan al Slipper Esta es la única carta que te sirve para recuperarlo Y bajarte un Slipper dos veces Ya es muy difícil Muy difícil que el oponente te lo pueda contrarrestar Porque... Hacer un esfuerzo brutal Excepto a que te hayan tirado un Kaiju O te hayan tirado Stanford como me lo hizo el True Drago Que me lo tributó y cagué al toque ¿Y ahí perdiste? Si... Perdí al toque Porque me dejó a Master Pismas encima Ni siquiera un mono chico Entonces... Pero... Esta tenerla seteada es demasiado buena La primera te la buscáis para tirártela con el Quiffy en el cementerio Y la segunda cuando cae te la buscáis para setear Yo siempre hacía eso Siempre hacía eso A veces ni siquiera terminaba de un en el hiper equipado Simplemente lo protegía el campo y después tarjeteada la trampa le destruía a dos y revivía a un mono Ok Y cuando revivía al superagente le destruía una de atrás Ok Entonces eran tres por uno Y era estúpido Ahora déjanos pobres con lo siguiente Las dos habiles ¿Tenían que ir? Mira... De cochino ¿Por qué podíais? De cochino ¿Por qué podíais? Era meter un Star Goblin Era meter... No sé... Saqué la... La Utility Wire porque... Yo igual la encontré a Brick Pero... Nada... Me las conseguí y dije... ¿Por qué no? ¿Para qué las voy a meter el save? Es como cuando juegas a un RPG Si tenis tus juguetes nuevos ¿Por qué no vayas a hacer los juguetes nuevos? Tienen los retos y están ahí vos O sea... Eh... Tienen más... Pro que contra Robar la puta yendo primero Juegué No importa La tengo como recurso Para el juego más avanzado Y si la robo yendo segundo Es casi... Es juego Es juego A menos que tengan Minecraft pero No creo que te hayan tirado Minecraft No vos pero... Mira... Yo vi como se cagaron una Everly Y fue en la final En Game 3 El... El Truduraco partió brutal Resetió 4 En una era Warring La activó anti-spegles En Stand The Face Main Face Battle Face Minecraft Everly Match Y Per era el juego Y todos quedamos... Oh... Que no puede ser ¿Quién fue en la final? Roger contra un Loco Arik Si, yo tengo el profile Sé quién es Estuvo buena Estuvo buena su vuelo Y ya después de esa jugada Uno sabe de que... Si... Espera... No tenís salida Pues si te negaron La única carta que tenís Y... Si tenías anti-spegles Y no tenís la carta Y si te niegas la carta Para sacarte el campo Para poder jugar Encima ni siquiera tenías super agente Como para tearlo especial Y destruirle la carta El anti-speg Que era el anti-spegles Que era la carta que en realidad Estaba rompiéndole el juego Y eso Eso del Main Vamos a pasar con... ¿Qué cosa ahora? El Extra Ok... Pasamos con el Cochino Strike Llevamos 10 minutos El Extra Strike Es totalmente arbitrario Porque... ¿Era lo que tenías? Es todo lo conocido Ah, ya Es todo lo que se juega Ya... Este no se juega tanto Y yo ni siquiera jugué en Link Spider Ya Lo metí porque me faltaba espacio Yo quería meter un booster Pero no lo llevé Así que... Un decode clásico Este me sirvió mucho Hay gente que lo está sacando Este... Es demasiado bueno porque... Es un Beater Es que pega galeta Es el que más pega Así como solo Aparte del Lipper Entonces... Y el Borreloat Un Guy... Osea... Un GoFu te hace esta Y chao Este que no cayó nunca Pero tiene que estar Porque tiene que estar Y el Borreloat Porque... Da vuelos El Big Boss del Mazo Se saca el Lipper Se saca el Lipper Se saca Master Pit Todo, osea... El mejor Beater Es cochino El beatdown más grande del Mazo Es cochino Los Exil Los Clásicos No quise jugar uno más del E1 Y no quise jugar Diddy Grove Por Brick Simplemente por eso Y los Synchro Omega lamentablemente nunca cayó Yo sé que puede caer Pero nunca cayó Y estos dos lo hice para terminar el combo con el... Con... Este loco Ya... Me sirvió... Robé una y robé justo doble summon y... Perdiste Si... Fue... Igual con las cartas que tenia el extra en el side deck Podemos igual deducir también el otro uso que tenia en cartas del extra aquí Si... Mira... Ahora vamos con el... El side deck El side deck Fue... Random No fue un side deck siempre nos siento logramos Eh... Cuenta tu historia imbécil Llegué al aeropuerto Revisé las cartas Y caché que no había metido a la carpeta el side deck Ah... Y dije cagué Y justo había traído mi caja quedando con mis cartas personales Y empecé a revisar y... Lo justo lo que tenia fue lo que armé buh No esta tan mal El maldito... El mismo me dijo... No tengo side deck Que hago buh Que hago buh Maldito imbécil Ya... Pero esto fue lo que resultó buh Para el mirror match No jugué ninguno No importa ¿La usaste en otro match? Por ejemplo para chantar Omega al Magician o el tapir No 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 me gusto no Es que... Sentía de que había cartas que podían hacer más Y... Y... Robarlas así Y trabarse Igual podía hacer penca Así que preferí guardarlas solamente para el mirror No jugué mirror Pero no importa ¿Era mejor que estuvieron? El Rayeki con el Darkhold Tienen que estar Tienen que estar Compré los sub... El Darkhold resolvió bien Siempre sale más Darkhold que el Rayeki No se por qué No se por qué Pero es verdad Dos tu intuiste Jugaría el tercero Pero no me cabía Preferí meter la tercera asista en down Porque yo sabía de que iba a ir harto a veces Es que un mazo barato Era un mazo que iba a ver harto Jugué contra ABC No no era asista en down Pero gané Pero gané Así que... Si yo... En el caso de que no hubiera sabido que iban tantos ABC Sacaba un asista en down y metía la tercera atleta Las dos strikes para ir primero contra Magician Y... Las tres scolding que eran la... Eran Minecraft Eran Minecraft No era la scolding Eran Minecraft Pero... Nada... Del side deck lo único rescatable Estas cuatro Que fueron las que siempre más salieron Las que hicieron todo Las que brillaron por sucese Y que son como las sidepels más comunes Pues son las que uno siempre... ¿Hubiera jugado... Si hubiera llevado los Cosmix ¿Hubiera jugado los Cosmix? No... No... ¿Sabes por qué no? No... Porque... Con la cosa de la trampa Yo siempre iba a tener una carta en mano Para descartar Entonces no me iba a doler Perder un recurso gratis En cambio... El Cosmix me pegaba a Luka Y esa Luka se dolía Ya... Entonces... Saludos... Cosas... Bla bla bla... Cosas que hacemos al final del video Saludos... A todos... Los que me prestaron carta Muchas gracias porque... No... No mencionís porque si se te olvida te cuelgan No... Si... Puedo mencionarlo todo Pero... Cada uno sabe quién me prestó Y... Vale... Porque... Puede estar la habilidad del jugador y todo Pero cuando no están los recursos Muchas veces... No se consiguen resultados Pero... Como son paleteados los cabros de Viña Eh... Se paletaron con las cartas Y dieron resultados Muchas gracias a todos Están los cabros Juan Pablo aquí Que es parte del team El mismo Dark Cross Y... Mi chico... Mi pololo que está al lado Eh... Estuvieron todo el día conmigo Voyendo en el torneo Me preguntaban conmigo a todos Yo estaba trabajando pues... En ese torneo Así que vale vale a todos Yo estoy enfermo Muchas gracias Saludos a mis familias A los cabros de Santiago A Roger Al Rick Bueno... Todo bueno Así que... Hasta aquí el video Encontra a su crisis Dele a la que el video Aún tenemos dos profile más Si no me equivoco el quinto lugar Y el sexto el séptimo No me acuerdo Así que eso ha sido todo Adiós Están advisó Y los tat把és Están lasись Sonras Suここ Están las llamadas Gí hört Sonras tecnología RAS Pero Aguando Es Acabada